Hola que tal amigos y muchísimas gracias por un día más preferirnos aquí en sus pantallas dejarnos que entremos a sus casitas esto es After Riot y hoy tengo a dos increíbles compañeros que me acompañan Alex. Hola como están muy buenas noches Alex Gen acá super encantado de estar con ustedes una noche más de After Riot. Víctor buenas noches. Muy buenas noches compañeros espero que todos estén muy bien en casita y bueno pues si vamos a repasar un poquito lo que fue el show entonces en San Francisco del Río es nuestro primer show en esta nueva casa que tenemos en Lions Pack Fitness Center pero si venimos a darle bastante cañita al día de hoy. Correcto un evento lleno de sorpresas lleno de todo y tenemos un programa lleno lleno de sorpresas incluso hoy vamos a cambiar un poquito el formato porque en nuestro último bloque en lugar de tener nuestra tradicional entrevista vamos a tenerle un bloque lleno de sorpresas de el famoso upcoming que es lo que viene y que es lo que les espera a todos nuestros fanáticos en los próximos meses con todos los shows de House of Riot y bueno yo creo que podemos comenzar con algo que Alcina Conaf yo creo que ha sido algo que le ha le ha visto como algo de karma le digo más por mis compañeros acá y es que Klan este se ha visto amenazado ¿verdad? Yo creo que bueno habiendo estado en esa posición en la que ya vamos a ver que estuvo Klan durante la semana bueno y me cuesta mucho contenerme y decir que y que rico sabe ¿verdad? y si a ver hasta cierto punto me sabe bien pero también entiendo un poco la situación en la que Klan estuvo estar bajo esa presión estar bajo el yugo de ese dictador prácticamente que es Carlos de Néstor de la Ribera también tiene sus bueno sus consecuencias ¿verdad? pero yo insisto desde el Sinacona nosotros estamos dispuestos a darle una segunda oportunidad a Klan necesitamos un miembro de nuestro equipo de seguridad y bueno ahora que estamos viendo que anda en el limbo que no sabe que hacer pues extenderle nuestra oferta desde acá pero si pues estuvo bastante interesante ver a Klan sentirse amenazado y vamos a ver porque bueno tenemos acá que fue lo que estuvo pasando durante la semana en las arcas de RWA buenas noches gracias por estar aquí bienvenidos a nuestra nueva arena Lion Pack Fitness Center eso si hay que reconocer Lion Pack nuestra nueva casa nuestra nueva casa ya que me siento muy orgulloso de mi trabajo como líder y prontamente dueño absoluto de Riot Wrestling Alliance bueno no se que tan cierto sea eso la verdad el hecho de que todas las cosas que están pasando aquí el Connector Day las nuevas arenas y algunas sorpresas que estamos por anunciar son todas producto de mi trabajo por lo cual estoy claro que Gabriel y ahora Ramses no van a ser un obstáculo para que yo recupere la totalidad de mi empresa bueno ahora bien estoy en la obligación de armar un equipo y creo que es hora de hacer un anuncio importante me veo en la obligación de buscar una persona que esté en la capacidad de haber pasado pruebas y controles de calidad necesarios para ayudarme a recuperar mi empresa es por eso que quiero hacer el anuncio oficial que desde Panamá vamos a contar con la presencia de Crush como parte de los entes del azar quien va a ser la persona que me va a ayudar a recuperar el REW bueno poder físico a más no poder no, no, no potencia potencia ahora bien por último pero no menos importante quiero dejar claro mi interés por recuperar al clan como parte de los entes de la sala y si estoy claro de que no fue el mejor de los encuentros el que tuvimos la última vez pero estos son negocios y entre los negocios no tienen por qué haber resentimientos solo dinero por tanto estoy dispuesto a darle el contrato más jugoso que se le ha ofrecido a una persona dentro del REW en el caso de ganar incluso garantizando una oportunidad por el título de REW espero que nos podamos sentar a hablar pronto pero bueno tremendas declaraciones verdad de nuestro querido próximo ex jefe esperemos don Carlos Ernesto yo creo que esto siembra un precedente de que es lo que él quiere yo creo que esta lucha pactada en equipos estilo sobreviviente que puso Ramsés para Injustice for All va a ser un terremoto va a ser un cataclismo y yo creo que eso ya lo estamos viendo acá el jefe está desesperado está buscando de donde como dice raspando la olla buscando una situación y yo creo que bueno la traída de Crush la importación de Crush desde Panamá yo creo que es una demostración de esa desesperación que está demostrando Carlos Ernesto no dices si definitivamente yo creo que ya está desesperado primero por recuperar a clan no sé si es por una cuestión del poder que él sentía sobre él o demás pero también tenemos que tuvo ciertos roces ciertos problemas con los del sur entonces vamos a ver qué pasó esta semana con Carlos Ernesto y los del sur yo no sé quién se cree usted para dejarme con la palabra en la boca pero se lo advierto si 24 horas antes del próximo evento yo no tengo una respuesta yo me voy a encargar de esto y aún así usted se va a dar cuenta de quiénes son los centros de la sala bueno ahí lo comentábamos y bueno un Blaze buscando venganza también de su compañero Víctor y yo creo que está entre las pared y la pared clan ahorita eso es a lo que nos referíamos un poco con el tema de la amenaza verdad de que primero vemos que se le hace una oferta pero bueno ese es el modo super Andy de don Carlos él sabe que a la primera oferta que se hace al no tener respuesta él va a seguir y seguir y seguir presionando hasta que él obtenga lo que él quiere sin embargo con clan yo lo veo bastante complicado no sé a día de hoy qué pasará incluso no descarto que clan no pertenezca a ninguno de los equipos al final y que vaya por su día libre simplemente buscando su propio camino y encontrarse a sí mismo más que todo porque eso ha sido lo que le ha hecho falta un poco como esa independencia primero estar bajo el mandato de don Emma luego pasar a estar bajo el mandato de don Carlos directamente pero bueno ya por fin tiene esa salida entonces mucho que pensar para clan bastante que dejarnos sorprender nosotros al respecto porque también al igual que todos ustedes en casa no tenemos absolutamente idea de qué va a pasar con esto pero ahora sí como nos decía Isis anteriormente vamos a ir entonces a ver qué fue lo que pasó con don Carlos y los del sur en el segmento que tuvieron despuésito de la bienvenida en nuestra nueva casa en San Francisco ok eso es una cuestión de acordar los montos y asegurarnos de que todo esté en orden este es el contrato más jugoso que se ha ofrecido en el RWA así que necesito que todo esté en orden revise los documentos todos los puntos sobre las ciegues y que todo quede al pie de la letra ok todo se arregla completa esto es una cuestión nada más de resolver vamos a tener una alineación de lujo por eso sí si aceptan vas a quedar en banca pero qué banca ya con eso vamos a resolver todo nos va a salir como tiene que ser y vea la ficha que nos encontramos aquí el Zaguate Mayor el dueño de la manada Mr. Charlie de la Rears que mi rey mi rey mi rey no tiene un billetico ahí para el show que está causando sensación últimamente pero mi rojo si usted invierte en la gallada nosotros le vamos a duplicar ese dinero para que se lo estoy diciendo en serio para esta guida le van a salir qué dice sépalo mi rey sépalo además si quiere de una vez nos meten en esa competición se asegura la victoria y además se asegura tener el equipo con más flow de todo el roster qué dice mi rojo cuál es la U le cuadra o no le cuadra lo siento pero yo no hablo en pobre de más todos son iguales ojalá que Gabriel gane oye si jale te estoy oyendo bueno y como siempre esto suele suceder con los del sur andan por ahí traveseando que llaman verdad andan por ahí haciendo sus jugaretas pero nunca le salen es correcto yo creo que han tenido problemas buscando dónde acomodarse dentro de la compañía han estado buscando aliado tras aliado para lograr consolidarse pero bueno yo creo que aquí definitivamente estaban buscando el equivocado completamente pero hasta cierto punto yo también veo aunque Carlos Ernesto parece que tiene sus fichas ahí muy bien ubicadas que está muy seguro lo veo así como que igual extraño extraño con clan nunca lo había visto como tan tan enojado por decirlo de cierta manera y si tiene sus contactos entonces yo no yo no sé para qué queremos ahí a a un clan pero nadie sabe lo que va a pasar aquí únicamente lo veremos en Injustice World hay que esperar a ver qué pasa pero bueno siguiendo un poco acá lo que nos espera ya vamos a lucha vamos a hacer el repaso de la primera lucha que tuvimos en nuestra nueva casa en Lion Pack Fitness Center en San Francisco de los Ríos tenemos acá lo que pasó entre Blaze y Dragon King que tenían una lucha pactada sorpresiva ahí de parte de ambos y vamos a ver qué nos paró esta lucha compañeros una lucha bastante interesante la verdad bueno interesante dentro de lo que cabe porque vimos a un Dragon King muy diferente al que hemos estado viendo sabíamos que desde la lucha que tuvo Brumoso con con Tony Noah por cierto un Tony que todavía está en una gira exitosísima por Argentina después de esa lucha pensábamos que básicamente pues esto se iba a arreglar entre Brumoso y entre Dragon King pero al final no al final parece ser que que si van a tener su lucha si van a verse las caras pero no fue en el momento ni en las condiciones en las que tal vez Brumoso hubiera deseado sin embargo le toca a este reto un reto que ya había anteriormente perdido Dragon King también no perdón más bien Dragon King había ganado había vencido a Blaze y más bien aquí logra Blaze empatar el marcador después de una actitud que les digo bastante repulsiva podría decir por parte de Dragon King correcto ahí bueno se salió sus casillas yo creo que de este enfrentamiento con Brumoso Jr como vos lo mencionas Víctor ha sido complicado y yo creo que vemos un Dragon King un poco salido de sí de ese personaje que siempre nos ha demostrado y no sé como lo viste vos Isis pero definitivamente una lucha que se le complicó muchísimo y como decimos toda la empata el marcador yo también en vez de pensar que está salido de sí siento que por otro lado tenemos que está mostrando sus verdaderos colores con lo que pasó con Brumoso y pues ahora tenemos este resultado donde como dicen se empata el marcador pero tenemos a un Dragon King Víctor sumamente diferente que ya parece no tener ni siquiera respeto por sus propios rivales y pues tampoco por el público porque básicamente se negó a luchar si aparte de que bueno pues yo considero que Dragon King no necesita este tipo de actitudes realmente ya ha demostrado ser un luchador prestigioso ha demostrado que por sí mismo puede hacer una carrera ya sea aquí dentro de Costa Rica o fuera de la misma por lo que creo que no necesita tener que estar trayendo fantasmas del pasado como para mortificarle la vida a su hermano luchístico podríamos decirle a su familia a Brumoso Junior pero al final este es el camino que él decide realmente también hasta cierto punto lo entiendo no lo comparto pero sí lo entiendo entiendo su ideal de quiero ser yo mismo quiero construir mi nombre no quiero estar relacionado con esta persona nunca más y pues este es el camino que debe tomar ahora decepcionante la actitud de Dragon King decepcionante que la lucha termine por conteo fuera del ring porque estamos esperando ver a estos dos en una lucha de verdad yo quiero ver realmente en una lucha que no esté en este caso comandada por sentimientos negativos y que no sea una lucha tampoco donde estén distraídos sino que estén enfocados al 100% creo que ambos nos pueden regalar un espectáculo brutal pero bueno Dragon King boicotea esa primera lucha decide regalarle una victoria a Blaze que a todos nos deja con dudas más dudas que con respuestas y bueno pues a la espera de ver cómo se va a resolver entonces esto entre él y Brumoso y hablando de Brumoso Junior también tenemos a continuación lo que pasó que fue también nos regalar una segunda lucha de la noche en un combate pactado contra Sky Draco verdad que venía también ha venido subiendo ha venido intentando poner su nombre ahí para ser uno de los contendientes del título de RWA entonces vamos a ver cómo manejó Brumoso también esta lucha que tuvo con Sky Draco Sky Draco el héroe de la lucha libre nacional la verdadera estrella y la verdadera cara de esta compañía es que solamente decía Jaime vieran que nosotros estamos un poquito tristes un poquito siento que no nos aprecian en esta empresa siento que no nos valoran como deberían valorar nuestro aporte a Riot Wrestling Alliance y la única manera creo que para cambiar eso es exigiendo una oportunidad por el campeonato de RWA y lo vamos a hacer por las buenas al principio esperando que saben si nos pongan atención y si nos escuchen verdad porque si no vamos a tener que hacerlo por las malas y vamos a tener que ir por la fuerza por esa oportunidad porque el campeonato de RWA es para Sky Draco todo el día todos los días y bueno entonces así era como hacía su entrada tanto el héroe como Brumoso Junior para regalarnos este espectáculo no son desconocidos estos dos ya han tenido su historia también a nivel de lucha libre nacional pero ambos estuvieron muy contentos por esta lucha porque era oportunidad de recordar viejas glorias tanto para Sky como para Brumoso y nos regalaron una lucha muy bonita definitivamente mucho mejor que la lucha de Dragon King donde yo creo que Sky el mayor objetivo que tenía era pues también lucirse verse bien demostrar que él tenía todo para obtener una oportunidad por el campeonato de RWA en Alliance pero pues no le iba a hacer este fácil tampoco con Brumoso porque como dice Víctor ya ellos han tenido historia ellos se conocen saben cuáles son las técnicas del otro entonces Alex no fue una lucha para nada fácil pues para ninguno de los dos como ustedes lo mencionan claro en realidad claro Sky Draco está ahí quiere demostrar quiere pelear ese argumento que dio Dante al inicio de su presentación yo creo que es sumamente convincente y deja muy claro cuál es el objetivo principal de Sky Draco en el momento y es luchar por el campeonato de RWA Brumoso es un luchador que ahorita quiere hacerse su nombre y quiere tener paz yo creo que desde que vino a RWA ha estado metido y metido en polémicas primero con Tony Noah y ahora con con su hermano luchístico Dragon King entonces yo creo que Brumoso lo que necesita en este momento es un momento de paz poder respirar y poder decir aquí estoy yo esto es lo que valgo y asentarse ya individualmente dentro de la compañía bueno en este caso también bueno ahí veíamos ese brumoso ese brumoso buster que de hecho lo sacó de la manga porque ni siquiera necesitó apoyarse del esquinero esta vez para poder aplicarlo precioso como siempre y bueno ahí estaba hablando del Rey de Roma y Dragon King que se asoma y nos regala pues este espectáculo donde ataca directamente a Brumoso de hecho si no me equivoco luego de este ataque Brumoso tiene unas palabras para Dragon King aquí ahorita en unos momentos las vamos a estar escuchando pero bueno ahí se une hasta Sky Draco esto fue un berenjenal completamente y bueno ahí tiene que llegar Regulus a ayudar le voy a decir lo que por años de ser pareja siempre supe es que usted nunca ha conocido la lealtad ni siquiera con personas cerca suyo pero yo entiendo que es no puede hacer su propia carrera en el revoluaje y tuvo que pedirme a mi que viniera háganle sin títulos sin valores tal como lo estoy haciendo yo desde que vine y el suyo regalándole cinturones yo soy familia yo si se lo sé yo si lo sé Tejartás 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 mencionando a otra persona como su profesor usted no estaría en este ring si yo no le hubiera enseñado todo lo que sabe nunca yo se lo enseñé yo se lo enseñé si lo hizo mejor venga en este momento en el próximo House of Riot usted y yo nos vamos a ver 2 de septiembre bueno y dice Dragon King que sí y dice que acepta bueno 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 y bueno entonces así era como repasamos entonces lo que decíamos anteriormente que no se da en el momento en el que Brumoso quiere esta lucha se da en los términos de Dragon King bueno técnicamente también porque es cuando Dragon King acepta que sería entonces en el próximo House of Riot del 2 de septiembre no se lo pueden perder la gente que nos está yendo por acá y no lo fue a ver en vivo pues lo puede ver la próxima semana por las pantallas de T de Más pero si es muy importante que sepan que el 2 de septiembre estos dos se van a arrancar la cabeza en vivo en el House of Riot revelamos la primera lucha en nuestro próximo evento este próximo 2 de septiembre en Endorphin Factory en Calle Blanco y como mencionaba Víctor pueden seguirnos por las pantallas de T de Más y la aplicación de T de Más pues entonces bueno siguiendo porque bueno ahora vamos a ver el anuncio oficial de la lucha como lo mencionábamos entre Dragon King y Brumoso Junior este próximo sábado 2 de septiembre a las 6 pm en Endorphin Factory en Calle Blancos y si tiene toda la pinta de que se van a arrancar la cabeza dijo Víctor y yo creo que yo estoy de acuerdo es una lucha que tiene muchísimo muchísimo equipaje tiene muchísimo muchísimo contexto personal Isis pues honestamente yo creo que esta va a ser apenas la primera de muchas luchas que vamos a tener entre ellos porque independientemente de quien gane yo creo que no lo va a dejar así esto yo creo que se va a extender bastante Dragon King sigue provocando Brumoso ya está muy molesto por la situación tanto que pues en este caso no pudo contra los dos dragones atacándolo y tuvo que llegar un Regulus a ayudarlo pero si ustedes quieren ver en que terminará esta esta lucha entre Brumoso y Dragon King recuerden ir a Endorphin Factory este 2 de septiembre perfecto y bueno ahora continuando vamos a ver lo que sucedió también con bueno ahora avanzamos hablando de los del sur y vamos a ver porque en el pasado House of Riot en San Francisco de los Ríos en Lion Pack Fitness Center tuvimos otro segmento más de cuál es la U compañeros entonces vamos a ver qué nos trae eso y también analizar una triple amenaza bastante bastante bonita y movida que tuvimos que fue Clan a Lisa y Fash entonces vamos a lo que producción nos tiene que mostrar a continuación y bueno ahí teníamos a los del sur así que ¿qué pasó aquí? es que el show pasado a Carlos Ernesto no le gustó tanto entonces nos bajó el presupuesto entonces ahora solo nos dejó este banquito y yo me traje esta matita del chante bueno se ve a cachete por lo menos ¿verdad? dígale o sea ok ok bueno pues muchas gracias gente de San Francisco por estar aquí el día de hoy venimos a presentarles el show más esperado por toda la televisión nacional porque aquí toda la gente quiere saber ¿cuál es la U? dígale se sale quedado bien en playa más una pregunta ¿por qué mi tasa está vacía? más la mía también pero es que nos dijeron que teníamos que salir con esto pero de ahí ¿qué se le va a hacer? aquí está Riot Wrestling Alliance y sus tacitas ya saben tasas promocionales pueden contactar a los del sur y nosotros se las dejamos bien baraticas póngala aquí ay cabazo papi papi búsquese su propio ring y empieza a hablar usted pero bueno en las noticias de hoy del evento pasado para darles un resumen aquí tengo mi tablita preparadora Tyler Hawk derrotó a Perseo con una contundente Claymore en una lucha estelar por el campeonato mundial de RWA ¿ah? otra vez resulta resulta ok bueno que pereza pero bueno jale jale ahora Alisa la supuesta revolucionaria anda buscando pues bronca con gente que no tiene que andar buscando bronca pero bueno esos son temas tristes que por el momento no nos vamos a referir si o que Fash no quiero opinar sobre la tierra ahorita las cosas están ahí ahí van ahí vamos a ver que ahora otra cosa que pasó jajajajajaja ya le dije usted también búsquese su propio ring y busque un micrófono y puede tener su show vea el flow pero bueno Fash no se ponga a pelear le estoy diciendo pero bueno otra cosa que pasó el evento pasado fue clan versus blaze tuvimos una lucha de titanes donde clan logró interponerse a blaze de una forma pues contundente mucho voltaje en el hombre mucho voltaje ya lo dijeron así que hablando de eso nuestro invitado especial de hoy es alguien que ha excedido todo el límite de la seguridad laboral así que por favor démosle una cálida bienvenida al incomparable clan bueno a ver yo no me esperaba este invitado el invitado es clan aquí tenemos la alegre cara de clan entonces pues bueno hoy le tenemos un show vacilón dígame Fash que vamos a hacer el día de hoy bueno lo que vamos a intentar hoy es no sé sacarle una sonrisita a nuestro amigo clan porque más legalmente con ese tarro que se tiene no me trae muy buenas vibras verdad yo siento que legalmente hace más cuando lo crearon aquí a rwa se le acabó el presupuesto para ponerle una voz así ya como un tiretillo pero más no lo agarro de mala forma mi compa o yo no sé si fue que los tres que habían desamparado dejaron a los dos más ablantines encerrados en el segundo piso y solo lo trajeron a otro bueno bueno ya ya podemos evolucionar a otro asunto ya ya no le haga caso a mi compadre aquí más bien para el disfrute de todos tenemos una lista para convencer a mi compadre clan de por qué debería unirse a los del sur díganles así que número uno el buen olor verá el camerino de los del sur huele a puro pues a pura colonia y hierbitas aromatizadas a diferencia de los peos con olor a huevo duro de blaze y carlos ernesto huele a pura colonia de esas de cinco mil que usted compre por un pacholí estilo y flow en toda ocasión nosotros las únicas cadenas que usamos son estos bling bling miedo juanitas hilitos usted sabe ese tipo de varas no ese tipo de chokers que le pone mi compadre para que lo considere ahora hablando de chokers esos chokers pueden ser mejor aprovechados porque con la unión a los del sur viene un paquete incluido llamado como ligar impartido por fash donde aprenderás las mejores técnicas de seducción allá afuera que muchos pues aquí necesitan pues veo bastantes solterillos y yo creo que le ayudaría un poquito compadre pero no me voy a ver con esa cara yo lo voy a decir así ya nosotros venimos totalmente en son de paz a agradarle a usted tanto así que solo para contarle una historia super rápida hoy yo me levanté con una cruda pero de una rasca que me pegué ayer pero me levanté con esa cruda solo para complacerlo a usted me levanté a las 6 de la mañana agarré me tomé mi café me eché unos papazos después agarré la moto y fui al mercado de las pulgas compadre porque le voy a decir algo yo soy muy fan de Pokémon entonces como son de paz yo quería traerle a usted la figura de mi Pokémon preferido y la tengo aquí en la bolsa o sea me salió baratica pero es un regalo aparte de nosotros porque tiene mucho voltaje y la vara y me gusta el Pikachu o sea yo siento que los Pokémon con voltaje son los más fáciles de tomar los que más se acoplan al estilo por lo menos de los del sur entonces queríamos darle eso aparte de nosotros a ver si lo acepta buena nota los del sur buena nota regalitos yo no tentaría la suerte como Fash lo está tentando si o no gente que lo acepte si o no que lo acepte que lo acepte que lo acepte ay madre que te quedamos a hacer vega yo no sé pero cuéntale de los otros beneficios porque esta mano le cuadro el Pokémon y ya estoy harto con esto madre madre además para que la vea uniéndose a los del sur además de su ingreso pasivo que le podemos ofrecer poseemos el sistema de identificación y decomisación permanente de posesiones la SIDP a ver entonces ahí si comienzan a sacar lo que andan en las bolsas porque vamos a comenzar con este proceso ocupamos con pagar todo eso porque ya que no pagaron el presupuesto a ver ese cangurro es el prometedor a ver no veo mucho potencial el día de hoy para la SIDP bueno pero nosotros no solamente nos enfocamos en la como dice este madre ok yo también le tengo una oferta de trabajo clan la verdad es que a mi en Facebook me está saliendo y me está saliendo un anuncio de una oportunidad de trabajo en Canadá pero madre no piensa que no va a ir a bretear esta vez si va a ir a luchar como clan no como cuando lo mandaron el otro lado como Volta eh eh wey 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 suave 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 que no sigamos fash 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 porque no nos callamos se lo sigo un toquecito tranquilo ya aquí está todo bien madre no está pasando nada no hay por qué alterarse madre aquí venimos bueno bueno que bien ya era hora de que interrumpieran este circo a ver a ver yo creo que el segmento de bobo y tonto ya se tiene como que ir acabando no y voy a ser muy clara con ustedes dos otra vez ustedes dos son un par de idiotas al igual que toda esta gente que disfruta ver de sus estupideces ustedes dos lo único que quieren es intentar no sé intentar resaltar sobre los demás sin siquiera hacer un mínimo esfuerzo ves que tiene toda la razón Alisa esto es un a mi me gustaría que aquí empecemos a calmarnos a mi me parece que usted no está viendo quien está en el ring pero yo quisiera no arruinarle la diversión a clan no sé usted y yo vean vean yo hoy les tengo un mensaje algo importante un mensaje del labrador un mensaje del jefe hoy Fash usted y yo nos vamos a enfrentar a una triple amenaza con clan así que traigan un referee ¿cómo? ¿ya? ¿ya? ¿de una vez? no, 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 no y lo más importante no es eso lo más importante es que si yo gano clan se va a unir a Flora ¿cómo? hay un toque vean a mi no me interesa lo que diga su pastorcito a mi me vale 40 hectáreas madre porque si yo gano clan se queda con los del sur como lo planeamos desde el principio que hicimos a este show ¿qué? ¿cómo lo son? bueno y ahora lo están hablando como muñeco creo que a clan no le va a hacer muchas gracias y aquí clan se le olvidó por completo y bueno ahí empezamos entonces con esa batalla acampal que se armó volaron sillas voló la mesa la plantita yo creo que estuvo bien no le pasó nada y empieza esa triple amenaza que Víctor ¿cómo viste todo lo que ocurrió ahí? este bueno yo la verdad no voy a opinar mucho acerca del segmento de Joven Vegas y de cuál es la U porque realmente pues esta semana estuvieron al límite esta semana estuvieron al límite de salir bastante más perjudicados de lo que podrían haber salido yo les digo la verdad yo sé que ellos son luchadores que están entrenados para enfrentarse a este tipo de bestias pero no creo que Joven Vegas o Fash estén preparados para el nivel que podría presentar clan de hecho pues en esta lucha lo logramos lo logramos ver de cerca pero si en realidad pues concuerdo con Alisa a veces creo que el segmento de tonto y retonto tiene que bajarle dos tonitos porque realmente pues van a terminar peor de lo que ya están es correcto yo creo que bueno se convertían ahí con su muy bienes a su estilo yo creo que se ponen una diana en la espalda han estado intentando ahí ser victimizar a Alisa ahora intentaron meterse con clan y yo creo que lo único que ha generado y les va a generar son problemas definitivamente vemos como decís vos son luchadores están ahí han puesto el cuerpo alma y corazón en sus luchas pero bueno clan es una bestia yo creo que no están en condiciones de propinarle una derrota pero bueno era una lucha triple amenaza que se disponía bastante complicada porque bueno si ganaba Alisa clan a Flora y si ganaba Fash clan a los del sur y aquí es donde tenemos el ejemplo perfecto no se necesita tener una o sea no se necesita hablar siempre no se necesita tener un discurso muy elaborado para demostrar en el ring creo que clan en el ring no decepciona yo esta parte de su personalidad si la reconozco sé que es un combatiente muy fiero sé que es un combatiente que le gusta mucho la violencia que le gusta lastimar gente y por eso les digo a veces creo que joven Vegas y Fash también deberían de tener un poco de cuidado de con quien se meten en este tipo de segmentos porque esta vez le salió muy barato baratísima baratísima y hablando de todo lo que generó esta lucha esta triple amenaza bueno clan se salvó de verse obligado a unirse o a los del sur o a flora y vamos a ver que fue lo que tuvimos porque al parecer uno hay información de clan durante la semana entonces vamos a ver que nos tiene producción sobre clan yo me voy a encargar de esto que si usted es el capitán de mi equipo para el Justice for All usted va a ser una persona libre que si yo gano clan se va a unir a flora bueno yo pensaba que nos iba nos iba a hablar nos iba a dar un mensaje y vemos como hay un poco astral esos recuerdos que tuvo clan durante la semana de todos estos recientes sucesos la propuesta que le hizo Gabo la amenaza que le hizo Carlos Ernesto y bueno ahí la apuesta que hicieron entre ellos a Lisa y los del sur yo creo que ya están haciendo mella en la mentalidad de clan entonces yo esperaría que se tomaran decisiones pronto desde la personalidad de clan y cuál va a ser su futuro a quién va a apoyar qué es lo que va a pasar porque bueno yo creo que todos quieren un pedazo de él ha demostrado ser un luchador completamente devastador sumamente fuerte un contendiente en cualquiera de los sentidos entonces yo creo que todo el mundo se desea tener un luchador como él en sus arcas verdad compañeros sí completamente y es que el tema con clan es que antes tenía el apoyo de Carlos Ernesto hablaba por él tenía Blaze y ahora se encuentra completamente solo y todo el mundo peleándose por ver quién va a tener a clan entonces para él me imagino que está haciendo algo difícil vamos a ver en qué termina clan para Injustice For All terminará un equipo terminará pues completamente solo simplemente ahí en algún otro evento que tengamos de esta increíble evento que vamos a tener que va a ser Injustice For All pero hablando de también los implicados que teníamos en este segmento estaban Alisa y Vegas que tuvieron una conversación le podríamos llamar de cierta manera esta semana Mami y Bea ocupo hablar con usted yo le ocupo hacer una pregunta yo sé que no nos llevamos bien y toda la vara pero ¿por qué no le gusta estar de invitada en Cuales Lab o sea es un show innovador gracioso pichudo ¿cuál es su problema? A ver Vegas no es que haya un problema porque si hubiese un problema significaría que ustedes importan y la verdad es que a mí no me importan en lo absoluto pero sí hay un detallito y es que con Flora y El Labrador creemos que ustedes son unos payasos y que están denigrando a RWA y como próximamente vamos a ser los dueños de todo estamos adelantando el trabajito ok 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 muy interesante viniendo del eslabón más débil de toda Flora o sea no es por hablar paja pero solo hace falta ver su récord de luchas desde que entró o sea Vegas yo todo lo que hago lo hago por Flora y por El Labrador y ¿por qué me lo indica? o sea no debería tomarse las cosas tan personal 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 Bea cuando usted en la calle hace las barras personales uno pierde y usted lo que está haciendo es el papel está alborotando todo el lado y me tiene como loco legalmente como loco legalmente ya no voy a decir nada y voy a dejar que usted se vaya y pida ayuda a los pillos a los que sí les tengo un poquito de respeto no como y bueno esas fueron las fuertes declaraciones de Vegas sobre cómo se siente con Elisa y cómo está ella también en su posición respecto a Flora ¿verdad Alex? es correcto yo creo que la hace la quiere poner un poco contra la pared con esas declaraciones la quiere hacer sentir menos que sus compañeros de Flora y yo no sé qué es Víctor yo no sé cuál será la intención de los del sur intentando atacar a lo que para ellos es el eslabón más débil de Flora que para mí no es el eslabón más débil de Flora para nada realmente pues Dave ¿qué te diré? creo que molestar creo que bulear un poco a Elisa porque al final no sé qué intenciones tendrán quizás Fash porque no le ni siquiera un atisbo de pelota le dio en el en el primer show que tuvieron cuál es la U y en este segundo pues también creo que les molesta un poco a Joven Vegas sí lo veo más preocupado creo que Joven Vegas de la pareja de los del sur creo que es quien más enfocado está en construir realmente algo importante siempre que el que está ahí detrás el que está ahí el que está trayendo a Fash el que lo está como jalando que llamamos ¿verdad? para que pueda jalándole el mecate para que pueda ¿verdad? ponerse en cinta pero el Fash también como por ahí parece que tiene como sus prioridades en otro lado sin embargo y por qué creen que se los digo es porque tuvimos un poquito de acción de Fash pero esta vez con Brujo alguien con el que ha estado teniendo un poquito de una relación bastante complicada entonces vamos a ver qué pasó entre estos dos nadie 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 está conmigo esto tengo que hacerlo yo solo vine con familia y ahora nadie está conmigo nadie me respeta he dejado un negado muy grande en la lucha libre de este país tengo que hacerles entender que soy el amo de las tinieblas que soy un ícono en la lucha libre de Costa Rica mi roco ya ni usted se cree esa hablada compa yo la verdad estoy comenzando a dudar si fue buena idea meternos así juntarnos con usted maglavara pero lo más importante es que vamos a hacer ahora madre como sea y lo que sea sinceramente madre algo si sé y estoy muy seguro es que yo no voy a hacer lo que usted diga ay roco madre si hasta la carajilla que ella le dijo todas las verdades en su cara y no fui yo aquí se ha dicho y se va a decir lo que sea madre pero algo estoy seguro es lo que va a pasar paredes y bueno bastante interesante entonces esta situación este pequeño altercado que se va yo la verdad estoy bastante de acuerdo con Brujo Brujo ha sido un luchador que ha buscado desde el inicio realmente cimentar ese legado del que tanto está hablando últimamente ese legado que los compañeros de After Radio también hemos nos hemos cansado de reconocer que realmente existe en la lucha libre nacional pero bueno al final le tocó esta unión extraña le tocó esta gente que quiso como unirse a él pero yo también coincido y creo que sorprendo con lo que digo pero yo coincido con Brujo realmente creo que su momento va a llegar estando solo no necesita absolutamente la ayuda de nadie solo consiguió una lucha titular la semana pasada bueno el evento pasado que más adelante vamos a estar hablando un poco de ello y bueno solo va a seguir concechando éxitos al parecer Lía quiere hacer su carrera por aparte también y los del sur están también a su bola pues entonces no veo por qué no dejar a Brujo hacer su propia carrera en paz es correcto Víctor yo creo que vamos a ver cómo se va desarrollando esta situación yo creo que ya Brujo está hasta la coronilla de todas las peripecias y todas las artimañas de los del sur su familia ha venido derrumbándose poco a poco y yo creo que él también ha decidido mantener ese legado vivo hablando de mantener ese legado vivo nosotros acá en Riot mantenemos el legado de nuestro querido patrocinador soluciones Pragati recordándoles que nos complace contar con el apoyo de una empresa dedicada a todas las necesidades tecnológicas que pueda tener su empresa desde lo que es soporte técnico diseño web soporte de redes ciberseguridad administración de servidores y mucho mucho más recuerden que pueden encontrarnos en www.pragaticr.com y como dicen en Pragati somos la mejor solución para su compañía entonces con este mensaje de nuestro patrocinador Pragati nos vamos a ir a un pequeño corte comercial para terminar nuestro primer bloque y ya casi volvemos con mucha más información de nuestro evento del pasado House of Riot en Lion Pack Fitness Center muchísimas gracias y ya volvemos Endorphin Factory CR te preparamos de manera profesional en el sistema de defensa personal Kraft Maga contamos con cursos para niños adolescentes y adultos defensa especializada para mujeres seminarios y capacitaciones además de acondicionamiento físico y todas las facilidades para un entrenamiento de primer nivel estamos ubicados en Calle Blancos 300 metros oeste de Amazon búscanos en Facebook e Instagram para más información o también en nuestro WhatsApp 89237097 somos Endorphin Factory CR D y muchísimas gracias a todos por estar acá de vuelta con nosotros en una noche más de After Riot y bueno, continuando con el resumen de lo que tuvimos en nuestro pasado House of Riot tenemos, bueno, un combate que se las traía, yo creo que es una rivalidad que ha venido creciendo desde los últimos eventos un Kaiser que se ha metido muchísimo muchísimo con Perseo y un Perseo que dentro de su carrera de honor ha decidido defenderse de estos comentarios un poco grotescos que ha hecho Kaiser sobre él, compañeros Sí, entonces así nos podemos, podemos ver un poco de lo que fue la acción, una lucha que prácticamente se cocinó en el evento anterior a este, donde Kaiser se dejó decirle de todo a Perseo que era un luchador mediocre que todavía se le veían las costuras del lugar donde aprendió a luchar, o sea, un montón de cosas que realmente yo creo que calaron muy fuerte en Perseo, porque es un Perseo que estamos acostumbrados a ver un Perseo bastante aguerrido, que lucha bastante bien que saca a reducir su estilo olímpico, pero lamentablemente pues tenemos un Kaiser que sabe tocar también esas fibras, tocar esos puntos, aunque más adelante veremos que hoy la estrategia, bueno, hoy dice uno, ¿verdad? pero en ese momento la estrategia parece que no le salió como él esperaba y es que yo creo que a pesar de que la estrategia no salió como él esperaba, y nada más recalcar que machetazo para sonar en todo el Lion Pack Fitness Center fue ese, pero yo creo que Kaiser más bien está despertando algo en Perseo que no hayamos visto antes, después de afectar tanto su honor y sus convicciones con sus palabras, que no ha sido nada más en el House of Riot pasado, sino también en House of Riot anteriores, y yo creo que Alex ya ahorita Perseo tiene muy claro que tiene un Kaiser como objetivo para poder defender su honor y pues dejar a Riot como una empresa con luchadores pues que él considera, ¿verdad? honorables y no permitir que pues Kaiser siga con esas declaraciones Correcto, yo creo que lo que quiere es defender su nombre, nosotros tenemos muchos programas de After Riot y Victor no me deja mentir, diciendo que Perseo viene en un ascenso meteórico en su carrera, es un luchador muy habilidoso, muy talentoso, que ha sabido sobrepasar las lesiones y demás y yo creo que lo que quiere es buscar su nombre, cementar su camino de la manera más honorable y ponerse ahí también en la cúpula para poder seguir luchando y teniendo esas oportunidades titulares como la que ya tuvo contra Tyler en el pasado. Sí, bueno, todos sabemos que Perseo es un luchador sumamente joven, ya tuvimos el placer de tenerlo por acá en After Riot en una entrevista y bueno, pues sabemos que tiene muchísimo por delante, pero lo importante sería intentar no caer en las trampas de Kaiser, intentar no caer en ese juego mental y precisamente esa es la llave a la victoria en esta ocasión, no dejarse influenciar, canalizar esa furia interna y convertirla en algo heroico, en algo completamente de mucha benevolencia para él, para lo que es Perseo y su carrera, verdad, que le está ayudando muchísimo a cementar, ganarle a Kaiser no es fácil y ganarle a Kaiser, muy pocos luchadores en Costa Rica pueden decir que tienen o tuvieron esa oportunidad de ganarle de una forma hasta cierto punto no dominante, pero sí que puso a sudar bastante a Kaiser. Claro, fue una lucha donde Kaiser tuvo que sacar todo su repertorio, también vimos a un Perseo que tuvo que emplearse a fondo para poder sacar la victoria, sí, aprovecha una desatención de Kaiser, pero no le quita valor a su lucha porque bueno, lo puso ahí, lo tuvo muy cerca en las cuentas durante toda la lucha, entonces yo creo que Perseo se ha puesto ahí y es uno de ellos que puede levantar la mano y decir, yo he vencido a Kaiser, que es uno de esos luchadores legendarios del país. Y bueno, hablando también un poco de el tema de Perseo y el ascenso meteórico que estamos diciendo que está teniendo justo ahora donde pudo agarrar a un Kaiser con la guardia bastante, bastante baja, igual por temas de desconcentración y demás. Vamos a ver un poco de lo que fue en este caso un Perseo que se encontró a Gabriel un poco temeroso, dudoso, pero decidió ofrecerle una propuesta. Flora ya está completo, pero a esto solo le falta un gordo, escribo al clan y nada que me contesta, pero bueno, es absurdo de mi parte creer que alguien que no me iba a contestar. ¿Florel? ¿Se siente bien? Muchachos, honestamente esto de Justice Floral me tiene un poco contrariado, no encuentro gente para mi equipo, hablé con Nero y Nero me hizo una buena recomendación, pero de nada, Flora ya está completo, Kaiser, Aliza... Disculpe, disculpe, dijo Kaiser, ¿gabo? Sí, Perseo, Kaiser es parte de Flora. Ok, creo que yo podría ser parte de su equipo. Y no solamente porque ya le gané Kaiser, sino porque yo no pienso dejar que una persona tan poco honorable ayude a ese grupito a llegar al poder. Me encanta, man, muchísimas gracias a la primera persona, parte de mi equipo, vamos a lograr grandes cosas. Y le prometo que vamos a ganar. Ahora, ¿quiénes van a ser mis compañeros? Todavía no lo sé, pero le prometo que vamos a ser un gran equipo y vamos a ganar todo eso. Sí, sí, no se preocupe por eso, el resto me encargo yo. Ok. Y bueno, vaya manera de empezar el equipo de Gabriel para lo que es Injustice for All, donde la primera ficha de Gabo entonces, Víctor, va a ser Perseo. Sí, bueno, ya se empieza entonces a armar Gabo, yo por ahí en redes sociales trato de participar siempre en nuestros posts, perdón, de RWA y lo indicaba también en mis redes sociales. Flora tiene un equipazo, eso es innegable. Don Carlos Ernesto tiene la capacidad económica y de negocios porque es muy buen negociador para poder traer un equipo prácticamente estelar. Bueno, ya está amenazando incluso con dejar a Blaze en bancas y de darse los planes que él tiene para su equipo. Pero bueno, yo lo pienso bien, trato de darle vueltas en mi cabeza y no puedo dejar de pensar que esto es de Gabo, que esta lucha en Injustice for All va a ser de Gabo. Yo sé que mucha gente me va a decir, estás loco porque no tiene nada, lo único que tiene es a Perseo. Bueno, ya habíamos visto a Perseo, Perseo le ganó a Kaiser y le hizo una lucha que puso a sudar a Kaiser. Lo mismo ha hecho con otros contendientes como Ramsés. Entonces, creo que Flora para Perseo no va a ser un problema. Creo que el problema para Gabo va a ser más que todo su archirrival Carlos Ernesto de la Rivera, pero siento que Gabo con el equipo que va a armar, que aún no tenemos ni idea y que está sonando tic-tac por ahí el reloj, porque se está acabando el tiempo, cada vez estamos más cerca de Injustice for All, pero bueno, no lo, vamos a ver, no le doy muchas vueltas tampoco porque Gabo tal vez no tiene esa capacidad económica, no tiene esa capacidad de negocios, pero también ha sabido sacarle ventaja a esa posición. Es correcto, yo creo que es una, él es como lo llamamos, es un wild card, siempre tiene las opciones ahí disponibles, Perseo es una excelente primera ficha para su equipo y recuerden, o sea, nos puede sorprender, entonces hay que esperar un poco nada más a ver qué va a pasar, pero lo que ya tenemos acá es ver lo que pasó durante la semana con Kaiser y Ramsés, un Kaiser que se ha venido tamaleando emocionalmente en los últimos eventos y vamos a ver qué tiene que decir el abrador al respecto a uno de sus pupilos. Señor, disculpe que lo interrumpa, usted me rega un minuto, por favor. Pues, siempre tengo tiempo para mis ovejas descarriadas, ¿qué pasa, Kaiser? Señor, no me gusta ser yo el que le tenga que venir a decir estas cosas, pero usted no ha notado últimamente que Tyler anda un poquitito como subidito, o sea, a ver, para que no me malentiendo, o sea, yo creo que Tyler es buenísimo, es de los mejores, yo creo que es la mejor ficha, la mejor arma que tenemos ahorita en Flora, pero yo no sé, o sea, siento que esto de venir y decir que va a luchar contra cinco, o sea, siento como que nos está exponiendo un poquitito, ¿verdad? O sea, no sé si me entiende. Sí, sí, es una observación válida. Yo no sé qué es lo que le esté pasando a Tyler por la cabeza, pero yo creo que como que se le está subiendo un poquitito, yo no creo que haya sido usted el que le haya dicho de esa observación, de hacer ese reto a la gente, o sea. Pues tú que no, ¿cómo le voy a dar yo esa indicación? No, mucho riesgo. Sí, créame que esto yo lo único que lo hago es porque yo quiero que Flora esté bien, o sea, yo quiero que nos expongan y que nos quiten el campeonato, o sea, yo creo que estemos bien, o sea, usted me entiende, ¿verdad? Sí, Caeser, yo lo entiendo, y de verdad agradezco que se haya acercado a mí a decirme este tipo de cosas, siempre es importante que alguien se preocupe por el grupo, porque no perdamos todo lo que hemos alcanzado hasta ahora, es importante. Entonces, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, yo creo que, no sé, para mí hay mucha dualidad en estas declaraciones de Caeser, en esta preocupación hay mucha dualidad. nosotros hemos, tenemos meses de hablar de que se podía tambalear la lucha de la, el balance de Egos y la lucha de poder dentro de Flora con el campeonato de Tyler Hawk, pero bueno, compañeros, no sé qué opinan ustedes de esta promito que nos dio Caeser el día de hoy. No, no, yo creo que la gente está mal interpretando completamente a Caeser, realmente él está preocupado por su hermano, él está preocupado por su compañero Tyler, y por eso, pues, el día que él entrega el campeonato, el día que gana el campeonato Tyler, él dura en entregárselo porque está viendo la presea que le va a entregar, el nivel de campeonato que le va a entregar a su hermano Tyler, y las, y el show posterior no le ayuda porque él sabe perfectamente que Tyler no necesita ayuda, él sabe que Tyler puede ganar todas sus luchas automáticamente solo, sin necesidad de que nadie le ayude, entonces creo que la gente está mal interpretando el mensaje de Caeser, o al menos eso es lo que Caeser me dijo a mí, cuando le pregunté acerca de toda esta situación, entonces ya queda a la espera de de todos los demás intentar interpretar a ver qué está pasando, de mi parte yo le voy a dar el beneficio de la duda, yo creo que Caeser ya ha pasado mucho por temas de traiciones, de gente que firma contratos a las espaldas de él y termina perjudicándole, y no creo que él esté buscando algo diferente, pero al final no puedo tampoco evitar tener esa pequeña sospecha de que algo puede estar pasando por ahí. Yo honestamente sí estoy bastante, bastante segura de que algo está tramando Caeser, esas derrotas tan seguidas, yo creo que afectan a cualquier luchador, afecta mucho más a alguien como Caeser, que como decía Víctor, ha pasado por traiciones, por contratos malintencionados, y en este caso pues ahora tiene esta relación extraña con un Tyler Hawk, donde no se sabe si se están llevando bien, si no se están llevando bien, y pues llegamos a darle quejas al ahora nuevo jefecito líder de la secta Ramsés. Así que yo creo que en esta ocasión esto va a ser la oportunidad de Caeser para reimirse, es que vamos a tener en este próximo House of Riot a Caeser contra Brujo. Una lucha mano a mano donde Caeser va a ver la posibilidad de defender su honor nuevamente, poder demostrar que él sí es un miembro digno de Flora, donde puede ganar, donde tiene el nivel, y se va a medir nada más y nada menos contra el contendiente de Tyler Hawk, del anterior House of Riot Alex. Es correcto, yo creo que es una lucha que se presta para ambos luchadores, establecerse un brujo que veíamos con anterioridad, que buscaba seguir su linaje, demostrar su linaje dentro de la compañía, y un Caeser que también quiere demostrarse ante el labrador, que quiere demostrar que él es un fiel súbdito, y que quiere lo mejor para Flora. Entonces yo creo que es una lucha que se las trae muchísimo, es una lucha que va a estar llena, llena de emociones, y son dos de los luchadores más experimentados del roster de RWA. Esta lucha se las trae completamente, compañeros. Sí, es una lucha bastante legendaria, se podría decir, dentro de los terrenos de lucha libre costarricense, y bueno, una lucha que para los más fieles seguidores de este bonito deporte, pues van a estar muy contentos de ver, porque pues es ese encuentro, ese choque entre esos estilos un poco clásicos, pero que al mismo tiempo también incorporan pues esa modernidad que hemos ido evolucionando en la lucha libre, y bueno, pues yo creo que va a estar bastante bien, aparte ya Brujo nos dijo, tenemos que estar pendientes de lo que viene, y creo que ganarle a Caeser, insisto, siempre es una oportunidad de sentar un precedente. Sin embargo, entonces podríamos irnos moviendo a lo siguiente que teníamos para esa noche, que sería entonces Nero versus Regulus versus Ramses, una lucha muy muy buena, una lucha increíble que tuvimos en el pasado House of Riot en Lion Pack Fitness Center. En la última semana hemos escuchado a varios luchadores exigir una oportunidad por el campeonato mundial de Riot Wrestling Alliance. Esta misma noche, Sky Draco dejó un mensaje muy claro que quiere ir por ese campeonato, pero hay alguien más que está esperando una oportunidad y se ha manifestado por eso. Y hoy queremos ver qué piensa, queremos ver qué quiere, y queremos hablar con él. Así que damas y caballeros, démos la bienvenida a Regulus Maxens. Bueno, efectivamente, como usted declara, damisela, Sky Draco ha dado un paso al frente y ha dicho que él desea tener una oportunidad por el campeonato máximo. Sin embargo, todos ustedes conocen que yo soy la persona más merecedora de ese título, y no solo porque soy intelectualmente superior, sino porque he demostrado que soy superior, además, en el ring. Totalmente cierto. Y bueno, Regulus, usted ya ha tenido una oportunidad por ese campeonato. Ahora, manifiesta, exige tener una revancha. Así es, efectivamente, porque soy el mejor luchador de esta empresa, y nadie es capaz de quitarle el título a Tyler Hawk, si no soy yo. ¿Y esa música? Que Regulus ya perdió su oportunidad. ¿Cierto? Así que esa oportunidad titular tiene que ser para aquellos que estamos trabajando por esto, para aquellos que nos la merecemos. Y cela, te interrumpo, porque esa oportunidad titular tiene que ser mía, y va a ser solo mía. Primero que todo, le pido, por favor, que le haga caso a su nuevo jefe y abandone el ring en este momento. Sí, sí. Qué feo, qué feo. Sí, señor, como tiene que ser. ¿Ese es su jefe? Sí, como tiene que ser. No, no, no. Yo no entiendo qué está pasando acá. ¿Desde qué? Porque soy yo el que hace las decisiones. Aquí en el RWA veo mucha gente tratando de acercarse al campeonato de mi muchacho. Y honestamente, creo que ninguno, y mucho menos ellos dos, ha hecho lo necesario para demostrar que merecen una oportunidad por ese campeonato. Sí. Yo de ustedes escucho muchas palabras, pero veo nulas acciones, y ese es el problema. Así que, ¿qué les parece si en este momento ustedes me demuestran que tienen lo necesario para llegar a esa oportunidad y luchamos a los tres? Ok, les hago un spoiler. El spoiler es que el labrador, el artista, el bolívar de la lucha libre latinoamericana, los va a dejar en vergüenza y va a demostrar que no son absolutamente nada más que enemigos para nuestro movimiento, para nuestra formación. Gracias. Bueno, y tenemos otra lucha pactada de último minuto, otra triple amenaza. Pactaba nuestro nuevo y flamante jefecito una triple amenaza en este caso para ver quién iba a ser retador, el nuevo retador por el campeonato de Tyler Hawk. Era evidente que cuando el campeonato se revelara, que cuando el campeonato llegara directamente a las manos de algún luchador en RWA, este se iba a convertir en el objetivo de todos los demás, ¿verdad? Inclusive por ahí el jefecito buscando mantener los intereses de Flora, porque también hay que decirlo, un campeonato mundial de este calibre pues tiene una mística de poder muy impresionante. Es un amuleto, un tótem al cual Ramsey se quiere aferrar, aunque sea en la forma de Tyler. Pero bueno, eso es lo que nos iba dejando poco a poco la lucha. ¿Qué te pareció vos la lucha, Isis? Bueno, del segmento anterior no tengo comentarios. Este, un jefe haciendo que alguien pare un segmento y se baje del ring. Esa es la clase de jefe que algunos quieren tener en RWA con la totalidad de la empresa, pero la lucha, el papel que hicieron Regulus y Nero me pareció excelente. A Ramsey no se le puede quitar que es un luchador sumamente habilidoso, sumamente bueno, con un estilo muy particular, pero hasta cierto punto yo no sé que tan bien le salga a Ramsés, como dice Víctor, velar de esta manera por los intereses de Flora con ese campeonato mundial de Tyler Hawk, Alex, porque le puede cobrar factura, ponerse en riesgo de cierta manera con este tipo de luchas, así de la nada. Claro, yo creo que él viene con muchos brillos, verdad, ahora con todo el poder que ahora tiene dentro de la empresa, yo creo que tiene que controlar un poco eso y también ser muy analítico a la hora de tomar esas decisiones, como vos lo decís, poner en riesgo los títulos, poner en riesgo las situaciones y ponerse en riesgo él mismo también como luchador puede ser perjudicial para Flora y para él, pero bueno, aquí vemos una bonita combinación, una lucha que estuvo muy movida entre los tres luchadores y que definitivamente son tres luchadores que definitivamente pueden ser contendientes al título, Víctor. Es que en esta empresa tenemos varios, también podríamos hablar de un clan, bueno, ya Brujo tuvo una oportunidad, el mismo Perseo también ya tuvo una, pero se le podría dar cualquiera o cualquier otra oportunidad, pero bueno, aquí estamos con talentos que muchos de nuestros fanáticos consideran los tres top de la compañía, después de Tyler Hawk, precisamente por esto, por ese tipo de luchas, ese tipo de espectáculos que nos regalan y pues, bueno, el jefecito quizás sí, un poquito rudo con Isis, hay que aceptarlo, quizás no era las formas, pero pues al mismo tiempo también agradecido con el jefe porque nos regaló este espectáculo, este Gory One, por ejemplo de, bueno, este Gory Face Buster más bien por parte de Nero del Rey, pero es que fue una lucha increíble, vi muchas movidas, por ejemplo esta silla eléctrica de Nero cuando estaba haciendo una especie de figura 4 con Regulus al mismo tiempo, después de esta evolución agarfeo del capitán por parte de Nero, es que es una joya, es realmente la joya en la que se cimenta la corona de RWA y yo siento que Nero ya debería ir para ese campeonato. Es correcto, yo creo que desde hace rato se viene perfilando y bueno, tenemos un mutilador de monarcas doble ahí de parte de Ramses que le ponían aprietos a los dos luchadores, pero sí, definitivamente Nero es un luchador que ha venido poniéndose en la órbita y bueno, es un tremendo luchador, es una completa joya y vemos cómo demostró todo su arsenal en esta lucha. Y así era entonces como nuestro jefecito salía victorioso y protegía entonces de esta manera los intereses de Flora y los intereses de Tyler Hawk, yo estoy seguro que esto no va a ser una cuestión de Ramses en una carrera loca, en un gold rush como se podría decir por el campeonato mundial de RWA, más bien considero que esto como les digo es un paso más en cimentar ese reinado de Tyler Hawk como campeón y monarca absoluto de RWA y también al mismo tiempo cimentar ese porcentaje que se está viniendo por ahí de acciones para Injustice for All. Es correcto, pero bueno, entonces siguiendo un poco con lo que las consecuencias de esta lucha que acabamos de ver, yo creo que tenemos acá imágenes de lo que pasó con Regulus Maxens durante la semana, entonces bueno, vamos a ver qué fue lo que nos tiene que decir Regulus, también que bueno, se vio derrotado y también perdiendo esa revancha que él mismo dice que es merecedor de esa revancha contra Tyler por el Campeonato Mundial. Saludos seres letrados. Como ustedes sabrán, yo fallé en mi oportunidad por convertirme en el primer campeón mundial de RWA. Sin embargo, les prometo que no será la última vez que me vean luchando por obtener dicha presea, ya que deseo convertirme en el campeón que ustedes merecen. Por otro lado, Sky Draco ha declarado que desea ser el contendiente por el título. Sin embargo, este sujeto ha desperdiciado todas las oportunidades que se le han brindado en bandeja de oro. Sujetos quejumbrosos como Dante y Sky Draco no merecen esa oportunidad. Por esa razón, les dedico esta reflexión. Aquellos que se quejan sobre cómo rebota la pelota, son los mismos que nunca aprendieron a patearle. Bueno, ahí lo vuelvo a decir. Yo a veces siento que cuando salimos de estas cápsulas de conocimiento de Regulus, me hacen sentir que el conocimiento que yo tengo no basta para comprenderlo y seguirle la tónica al saber personificado, ¿verdad? Pero bueno, siguiendo un poco después de esto que nos tiene Regulus, bueno, ahora vamos a el evento de la noche. Yo creo que fue el main event de nuestro primer House of Riot en Lion Pack Fitness Center, que es la lucha titular entre Tyler Hawk y Brujo, compañeros. Entonces, bueno, vamos a ver quién nos presentó esta lucha de titanes en este pasado House of Riot. Y entonces, sí, así es como hacía su entrada el padre de todos, brujo, un brujo que, bueno, para gente como yo que tenemos años de seguirlo, que tenemos años de incluso de tenerlo en nuestra lista de luchadores favoritos, nos honra mucho también el ver al padre de todos arriba del ring, demostrando sus capacidades, poniendo a un Tyler Hawk en apretos por algunos momentos de la lucha en donde incluso parecía que el brujo se la podía llevar, pero termina Tyler como siempre haciendo de la suya. Tyler es un luchador muy completo, yo insisto, Tyler no necesita de la ayuda de nadie, no necesita absolutamente de ninguna agrupación ni de nada para poder ser el luchador que es, pero tiene la fortuna de tener a Flora de su lado para poderle ayudar un poco con el tema del reinado, pero esto fue un luchón, independientemente de todo lo demás, nos regalaron un espectáculo digno de cerrar un evento en una nueva serie. Y ahora también agregando a las habilidades de Tyler, vemos que ahorita pasa algo muy curioso, y es que a pesar de que me gusta que estas últimas luchas de Flora son mucho más limpias, tenemos un Tyler ganando sin necesidad ninguna de trampa, vemos un Kaiser que está ahí como apresurando la situación, juzgando a Tyler sin dejarlo concentrarse bien en la lucha, podríamos decir, inclusive hasta cierto punto, donde su rival, como podemos ver en las imágenes, no era para nada sencillo, porque estamos hablando de uno de los más veteranos de Riot Wrestling Alliance, que es Brujo, Alex. Es correcto, yo creo que bueno, Brujo, lo veíamos en su promo anterior, diciendo que quería cementar su legado, y esta lucha que le sirva a él también para decir, yo todavía tengo gasolina en el tanque, puedo darlo todo, puse en aprietos al campeón mundial de la compañía, lo tuve cerca también, pero bueno, tremendo luchador Tyler Hawk, como lo mencionaba Víctor, es por algo es el campeón mundial de RWA, es un luchador sumamente completo, fuerte, ágil, y bueno, yo creo que más que merecido ese campeonato que cuelga en su cintura. Sí, es un digno representante de nuestra compañía, definitivamente un talento de exportación internacional, esperemos que Tyler también tenga la suerte que han tenido otros compañeros, pero aquí era donde llegaba la cúlmine de esta lucha, el punto de inflexión cuando Tyler, con el propio finisher, con el propio movimiento de... Desde que gané este campeonato, he escuchado uno tras otro, decir, ¿quién es el que me lo va a quitar? La verdad es que, para mí todos son unos estúpidos, no me importa quién sea el siguiente que lo intente, porque el resultado va a ser el mismo. Por eso, House of Riot es mi show, y se los voy a demostrar como un verdadero campeón. En Connect Today voy a defender mi campeonato mundial en una lucha tipo Scrumble, contra otros cinco luchadores, para que sepan la calidad de luchador que soy, para que entiendan por qué flora, es lo más grande que existe en esta empresa, en toda la lucha libre nacional. Y para que sepan, y acepten de una vez, que Tyler Hawk va a ser campeón, por siempre. Bueno, lucha, ya tenemos evento excelente, me parece. Y así entonces, no solo veíamos como Tyler, con el propio movimiento de finalización de Brujo, termina la lucha, sino que también nos anuncia que va a estar en una lucha, bueno, esta lucha la vamos a repasar un poquito más adelante, pero va a estar en una lucha de tipo Scrumble, en Connect Today, defendiendo su campeonato contra otros cinco luchadores. Algo que tiene muy preocupado a Flora, algo que tiene muy preocupado incluso al mismísimo Kaiser, como tal, pero bueno, hay que ver qué sucede en este caso con Tyler Hawk, que sigue con un reinado imparable, ya tiene dos defensas titulares al hilo, y todos sabemos que nadie es campeón hasta que lo defiende. Ahora igual un punto de suma importancia aquí es que Ramses sigue siendo el jefe de Flora y él decide lo que hacen sus ovejas, como les dijo en algún momento, y decidió que lo que era el tema de Kaiser con Perseo lo iba a tomar en sus manos, y así es como este próximo House of Riot vamos a tener a Ramses contra Perseo, defendiendo el orgullo de su luchador Kaiser, donde, pues veremos qué ocurre, ya hemos visto a Perseo ganarle en una ocasión a Kaiser, vamos a ver si puede ahora contra el líder de Flora, Alex. Es correcto, yo creo que vamos a tener una lucha bastante fuerte, ya vamos a ver qué es lo que trae, pero definitivamente tiene que demostrar que es el campeón, por algo lo es, tiene que demostrar por qué está ahí, por qué todo el mundo quiere un pedazo de ese título mundial, y yo creo que lo ha venido haciendo de la mejor manera. Entonces bueno, vamos a ver qué es lo que tiene Flora para decirnos, porque bueno, durante la semana tuvieron ahí su reunión semanal, el weekly meeting ahí de Flora, y vamos a ver qué nos tiene que decir. Es que no puedo creerlo, Kaiser, cómo pudo perder contra Perseo, Tyler le ganó, no se supone que usted es más experimentado, más bueno. Señor, vea, perdón, pero es que ese árbitro, cuando yo estaba tratando de hacer el movimiento a Perseo... No, no quiero excusas, no quiero excusas, se pidió esta lucha, tiene que acabar con él. Y ahora qué vamos a hacer con usted, Kaiser, dígame, qué vamos a hacer, es que con eso está poniendo el ridículo a Flora. Señor, perdón que se lo diga, pero es que yo lo único que estoy haciendo es siguiendo la forma en la que usted me dijo que quería que fueran las cosas, yo estoy luchando como usted me está dando las enseñanzas, si usted me permitiera luchar como antes, tal vez esto sería un poco diferente. Pues está diciendo que es mi culpa. No, no, no estoy diciendo que esa es su culpa, lo que pasa es que antes era diferente. Pero, Kaiser, aquí mando yo, las cosas se hacen como yo digo, pero voy a tener que enfrentarlo yo para arreglar su error. No sé qué le costó, si Perseo es malísimo. ¿A usted quién le está pidiendo la opinión? No, 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 pero ya, 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 está bueno, ¿qué les pasa? Cuando tenemos que estar más concentrados es cuando se ponen a pelear, de verdad que no es posible. Todos unidos. Y usted cállese también, porque esto me lleva al siguiente punto. ¿Quién le dijo a usted que podía defender el campeonato contra cinco personas más? Usted no me consultó eso. Señor, es que eso a mí no me preocupa, yo sé que yo los voy a ganar. Pues sí, no espero otra cosa diferente, pero con estas cosas usted nos pone en riesgo, tiene que entenderlo. Y necesito que le baje esos humos a estos delirios de grandeza que tiene. A ver, señor, creo que todos estamos un poquito alterados. Podemos respirar, podemos hacer una pausa. Sí, por fin alguien dice algo sensato en esta reunión. Nos vemos en diez minutos. Tengo que recontarme conmigo mismo. Y bueno, de esa manera podemos ver la razón de por qué se da esta lucha, ya que Ramses está cansado, compañeros, de la insubordinación de un Tyler, de las pérdidas de lo que es un Kaiser también. Y la única que sale ganadora de esa reunión aparentemente es Alisa, pero ahora vamos a tener al líder de Flora, ahora uno de los jefes, Ramses, contra Perseo este 2 de septiembre en Endorphin Factory. ¿Víctor? Sí, bueno, yo lo único que puedo decir de esto es bienaventurados aquellos que saben esperar porque son quienes se ven más recompensados, dice la palabra del labrador. Entonces no me da miedo, están pasando por una etapa de vacas flacas. Es normal, el jefe está atendiendo nuevos retos, asumir nuevas responsabilidades siempre es complicado y especialmente cuando también tiene que estar a cargo de una agrupación que ya traía desde antes. Entonces por ahí, pues no me preocupa, ya Ramses ha tenido victoria sobre Perseo. Sin embargo, lo que sí me preocupa por parte de Ramses es que Perseo no es un rival fácil. Ya Perseo ha tenido la oportunidad de medirse contra él. Ya hemos visto que Perseo es un luchador que no tiene nada que envidiarle, que más bien hasta le ha puesto, le ha apretado un poquito más las tuercas para que tenga que sacar su arsenal de Ramses, pero es una lucha que se antoja hacer bastante buena, bastante entretenida, bastante dinámica y por supuesto una lucha en la que el jefe va a seguir demostrando por qué es una de las caras o uno de los contendientes más fuertes por tener el 100% de esas acciones. Correcto, bueno y hablando un poco también de lo que fue Alisa y vamos a ver qué fue lo que pasó porque tuve una conversación con Tyler privado aparte después de esa reunión un poco tumultuosa que tuvieron durante la semana, pues vamos a ver qué tienen que decirse Alisa y Tyler de esta situación que está pasando. Por eso es que Urugu no me iba a ganar, espero que haya anotado todo eso por si ese viejo estúpido se vuelva a meter en su camino. Buenos consejos, gracias. Hablando de todo un poco, ¿usted no siente que Kaiser anda extraño? Extraño, pues sí, pero ya lo hemos hablado. No solamente busca apoyarme y sacar lo mejor de mí, por eso es que yo lo veo como un hermano. Sí, sí, eso me parece bien, pero ¿usted no siente que hay algo como peligroso en todo esto? ¿Peligroso? Sí, no sé, como que últimamente no nos quiere ayudar o como vio su campeonato cuando lo ganó. Siento que están volviendo recuerdos a él de cuando era campeón que lo hacen querer estar arriba. Tiene razón, yo quiero hablar con él. No, 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 yo voy a conversar con él, yo quiero que todos estemos bien, no quiero que eso sea un problema. Sí, 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 voy a dejar de hacerme fantasmas en mi cabeza, quizá solamente sea una mala percepción y todo esté bien. Sí, sí, yo voy a conversar con él y listo, y cualquier cosa, ahí vamos. Ok, está bien. Bueno, ya puso a pensar a Lisa, a Tyler, sobre las intenciones reales de Kaiser. Bueno, y vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación. Ya ahorita, ya ahorita, ahorita vamos a ver qué tienen que decirse a Lisa y Kaiser, pero primero vamos a ver otro anuncio para nuestro próximo House of Riot en Endorfin Factory el próximo 2 de septiembre. Tenemos una lucha en parejas de Flora contra los del sur. Tyler y Alisa van a estar luchando contra los del sur. Bueno, Tyler, por primera vez desde que es campeón, no va a exponer su título mundial. Va a estar nada más en una lucha en parejas con Alisa y vamos a ver qué tienen que decir los del sur acerca de esta lucha. Bueno, es que tampoco es necesario defender el campeonato todas las noches. Yo creo que ya las dos defensas que tuvo anteriormente son suficientes como para tener un poquito de entremezo. Y recordemos también otra cosa, estaría a una semana de la lucha más importante de este año para él siendo campeón. Una lucha tipo Scramble contra otras cinco superestrellas que también van a estar a un nivel bastante alto porque no cualquiera va a llegar a esa lucha. Entonces me parece bonito este descanso. Me gusta también esta formación de Flora para esta lucha porque es una pareja que hemos estado viendo bastante desde hace tiempo. tanto Alisa como Tyler Hoog, una amistad que trascendió incluso el tema de Flora y pues ahora están juntos y tienen esa oportunidad también para demostrar que también se manejan en equipos contra estos de los del sur que bueno, se la han buscado. Se la han buscado bastante la posible paliza que les puedan llegar a meter, aunque bueno, tampoco desaprovechar la oportunidad para nombrar que Fashi y Joven Vegas también son muy talento y tienen la capacidad de robarse la noche. Pero sí, entonces bueno, vamos a ver qué pasó en la conversación entre Alisa y Kaiser para seguir viendo cómo se desenvuelve la situación en Flora. A ver, dígame, ¿qué está pasando? ¿De qué? No sé, a ver, Tyler. ¿Qué está pasando con Tyler? ¿Con Tyler? Nada, ¿de qué me está hablando? A ver, usted lleva a dos eventos muy extraños. Primero, no lo quiso ayudar y después se puso a regañarlo ahí en frente de todos. Vea, a ver, Tyler es como mi hermanito pequeño, o sea, entienda. Yo a él lo único que quiero es como aconsejarlo, como darle la guía correcta, o sea, ¿me entiendes? O sea, yo realmente no tengo nada más a la mujer, o sea. ¿Está seguro? ¿Está seguro de que es solo eso y no nos vamos a llevar una sorpresa? Vea, ya empezar usted con estas cosas, entienda. Yo no tengo nada con el chaval, o sea, él haga sus cosas. Yo no quiero que Flora esté bien, ¿ok? Ya, de verdad, o sea, no quiero que empiecen con esas intrigas o está tan bien con esas cosas. Está bien, yo solo quiero que estemos bien y que eso no nos vaya a afectar. Yo no quiero que esto llegue a una diferencia con el señor. No, 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 es que no tiene por qué ver. Yo le prometo que jamás, jamás le voy a decir nada de esto al señor. Está bien, me parece. Vamos. Bueno, yo creo que, bueno, concuerdo con Alisa. Yo creo que en este caso está raro Kaiser. No se ve como es en su normalidad. Y vamos a ver cómo se desenvuelve esto, Isis. Sí, definitivamente hay algo ahí que no está como siempre en Flora. Kaiser se ve un poco sospechoso y Alisa, pues, quiere velar por el bien de su facción. Entonces, por eso, pues, trata de ver cómo puede mediar esta situación. Pero, pues, tendremos que ir en el próximo House of Riot en que termina haciendo pareja con Tyler contra los del sur. Y, pues, en este caso yo creo que es una de las pocas ocasiones donde vamos a tener a todo Flora luchando en un evento. No todos juntos, pero en distintas luchas. Así que va a ser algo muy interesante. Puede ser una noche muy importante para Flora. Hay que ver qué pasará con este tema de un Kaiser y un Tyler Hawk. Pero cuéntame, Víctor, qué más tenemos. Bueno, yo pienso que ustedes se están dejando llevar mucho por esos pensamientos intrusivos de que hay traición y eso. No está pasando nada. Pero, bueno, para entonces tenemos otro anuncio por acá. Un anuncio que de aquí lo estoy viendo. Y, Dios mío, qué tremendo lo que se viene por acá. Nero, Regulus, Sky y Tyler. Tenemos un poquito ahí que ver. Entonces, ahí, por favor, producción, si nos ayuda. Ridiculus Maximus. Perdón. Regulus Maximus. ¿Usted qué se cree que se pone a lucirse y hacer yo no sé qué en esa lucha? Cuando esa oportunidad titular es mía. ¿Qué está pasando? A ver, Nero. Su altanería denota frustración. Y no es culpa del conocimiento aquel que se atiene a la letración. Recuerde que el tonto es tonto porque quiere. No me importa lo que usted está diciendo. No entiendo ni un carajo. Y ya. Suficiente. A mí no me importa quién quiera venir. Esa oportunidad titular es mía. Ni suya, ni de Sky, ni de nadie más. Ay, qué lindos verdos hombrecillos tratando de ver quién va a ser el campeón de RWA. Qué cosas, ¿ah? Ustedes no saben que Sky y Draco tiene una consigna como todo héroe. Y el siguiente paso en esa consigna es ser campeón de RWA. Primero, porque es el único que en ese campeonato no le va a quedar como tonto sin mama. Y segundo, porque es el único que le va a dar el respeto y el valor que de verdad merece el título de RWA. Así que, por favor, déjese un lado. A ver, a ver. Usted está hablando del mismo sujeto que sucumbió ante Brumoso. Vea, engendro. Con usted yo no he terminado. Pero yo ya terminé con usted. Así me gusta que se peleen. Pero les recuerdo algo. Yo voy a defender mi campeonato mundial en Connect Today. En una lucha tipo Scrumble contra otros cinco luchadores. Porque puedo y porque las luchas uno contra uno ya son muy aburridas. Y yo necesito un reto de verdad. Para demostrarle a ustedes y a todo el mundo. Porque soy el campeón más dominante de todo Costa Rica. Yo necesito un reto de verdad. Y lo único que veo aquí son tres basuras. Y probablemente los otros dos los hagan ver muy mal. Pero la verdad es que no me importa quiénes vayan a ser los siguientes. Porque el resultado va a ser el mismo. El resultado va a ser el mismo que fue contra usted, que ya le gané dos veces. Contra usted, pequeño hombre multicolor, también yo ya le gané. Y usted, remedio de pago a Ranger con diarrea. Yo sé que usted no es ningún reto para mí. Así que los veo. Estúpidos. Estúpidos. ¿De dónde dióndos? Estúpidos. Estúpidos. Y bueno, entonces así tenía que llegar a poner un poco de orden el campeón. Porque aquí todo el mundo se pasa el título. Se brinca al uno que es mío, que es el otro, que la oportunidad es para mí. Bueno, no. La oportunidad se determina en el ring. Y bueno, hasta el momento el único que ha demostrado que merece una oportunidad. Al menos en los términos que hemos visto. Ha sido Ramses que ganó la triple amenaza la semana anterior. Sin embargo, todavía estamos un poquito pendientes acerca de qué es lo que va a pasar. Quiénes van a ser estos cinco luchadores. Probablemente en el paso del tiempo vamos a ir viendo un poquito más de información para irnos dando cuenta poco a poco. Sin embargo, tenemos un último anuncio antes de pasar al siguiente bloque. Entonces vamos a ver si por ahí nos ayudan con el anuncio para que ustedes puedan ver esta excelente lucha que vamos a tener de cuatro esquinas entonces en el próximo House of Riot del 2 de septiembre en Endorphin Factory en Calle Blancos. Por ahí ustedes pueden ver. Entonces va a estar Clan contra Nero del Rey, contra la máquina destructora de hombres Blaze, contra el saber personificado Regulus. Esto va a ser una lucha brutal. Y que tiene sus puntos bastante importantes, ¿verdad? Tenemos a la expareja que es los entes del azar. Que en este caso van a poder luchar también por segunda ocasión en contra. Así que es algo bastante interesante. Y un Nero contra Regulus que pues el House of Riot anterior habían tenido su lucha contra Ramses donde ambos pierden y ahora se miden. Pues digamos que hasta cierto punto también esté un poco uno a uno entonces podríamos decir. Alex, ¿vos cómo ves el panorama para esta lucha entonces? Yo creo que va a ser una lucha de poder, un choque entre trenes. Yo creo que acá todos quieren mucho Regulus y Nero luchando por ese campeonato. Blaze muy entrometido con Don Carlos Ernesto por la búsqueda de poder de la empresa. Y un clan que también está buscando redescubrirse como luchador. Yo creo que es una lucha que se las trae. Y bueno, excelente main event para el próximo 2 de septiembre. Recuerden, en Endorphin Factory a partir de las 6 de la tarde los esperamos en Calle Blancos. Isis, contanos, ¿qué tenés para nosotros? Ben, yo les iba a hacer una consulta. ¿Ustedes cómo están a nivel de PC Gamers? Yo estoy buscando, honestamente. Yo tengo, pero tengo que meterle ahí un par de cositas más. ¿Mejoras? Sí, un par de mejoras, claro. Bueno, les cuento que en Mugen tienen todas las soluciones respecto a sus PCs porque tienen componentes de lo que ustedes ni se pueden imaginar. Tarjetas gráficas, motherboard, case, todo para armar su PC Gamer de ensueño y también para su setup, adornarlo como ustedes gusten, con la luz que sea perfecta para todos sus streams y jugar súper, súper a gusto. Todos esos productos los pueden encontrar en mugen.crkaisen.com. Así que vayan a Mugen a buscar porque va a estar absolutamente todo lo que necesiten respecto a productos de gaming. Y tal y como dijo Perseo, ahora con Gabo, si nos disculpan un momentico, vamos a hacer un pequeño corte comercial. Por favor, no le cambie, no se mueva de su asiento. Espérenos unos minutitos y ya volvemos con usted porque viene la segunda parte del programa en donde ya empezamos a soltar la sopa. Entonces, yo que ustedes me quedo por acá, pero bueno, disfruten del siguiente corte comercial y ya volvemos con todos ustedes ahí en casita. ¡Suscríbete al canal! 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 tarde Isis. Y es que vamos a tener a Dragon King contra Perseo, Dragon King que no ha estado haciendo las cosas muy bien contra el más honorable que tenemos de lo que viene siendo Raider Wrestling Alliance, una lucha bastante interesante donde Perseo viene en un ascenso meteórico como hemos dicho anteriormente y un Dragon King que tiene sed de poder, sed de venganza hasta cierto punto, no con Perseo pero pues yo creo que Víctor esto se las trae Si ya Dragon King ha acumulado mucho hoy internamente, es una bueno, esperemos que no abandone el ring nuevamente, que no abandone la lucha El público de Connector no perdona Pero bueno, esperemos que quizás el incentivo de ganar este torneo pues lo mantenga vivo en la en la copa, en el torneo anterior en la copa Pragati le fue bastante bien a Dragon King entonces puede seguir aumentando ese buen paso por los diferentes torneos que celebramos en RWA, pero todavía todavía hay más, todavía hay más Es correcto, vamos a ver qué más hay para este sábado 9 de septiembre tenemos una lucha también una triple amenaza en parejas podemos decir Es correcto Alex, es el nombre correcto de la lucha sería una triple amenaza una fatal de tres esquinas se podría decir en este caso de lo que es parejas con Sky Draco bueno, no es una, o sí porque no creo que Sky vaya a ser pareja con Dante aunque ya lo hemos visto ya lo hemos visto pero bueno, parece ser entonces si no me está traicionando mi intuición, parece ser entonces que Sky Draco y Dante haciendo pareja debut de Dante en el ring contra Flora y contra los del sur ¿Será que se echa la lucha al hombro de Sky o que Dante sacará alguna técnica secreta por ahí? Vamos a ver si las artimañas que trae Japón ¿Algo andaba haciendo en Japón? Ah, claro Tal vez traiga algo unas bajo la manga Pero compañeros lo que más me preocupa ahí es el tema de que tenemos a Tyler y a Kaiser luchando juntos ¿Verdad? Bueno, eso solo demuestra eso solo demuestra poderío y unión Yo no estoy muy confiado Víctor con ese tema Sí, sí yo estoy muy confiado porque yo confío en la conversación que tuve con Kaiser al respecto donde él me confirma que no pasa nada y que realmente pues sí lo que es la relación entre ellos está bien insisto época de vacas flacas hay resultados que han venido mal que no han sido realmente los correctos pero pues está bonito ver a Kaiser y a Tyler haciendo pareja Yo no sé Connect Your Day nos dirá muchas cosas de cómo está esa relación en realidad Es correcto Bueno, y siguiendo porque bueno tenemos una cartelera sumamente extensa Es que todavía hay más Hay muchísimas más sorpresas tenemos igual para ya para el domingo 10 de septiembre una lucha de cosplay eso es una nueva lucha que tenemos vamos a estar implementando va a ser una lucha de cosplay entre Fash y Regulus Maxens este próximo domingo 10 de septiembre abrimos la mañana 10.30 de la mañana y con el evento de esta lucha cosplay Fash y Regulus Maxens de Karan Cosplay Es que bueno eso sí también verdad La experta Hay información hay información pero es es sorpresa es algo sorpresa es algo sorpresa lo que más es más interesante es que tenemos dos personalidades ahorita sumamente fuertes de Riot que es Fash con lo que es los del sur y Regulus que no para con pedir oportunidades para ese campeonato y ahora queremos también entonces cautivar al público de Connectorday y también hacerle honor a todos los increíbles cosplayers que vamos a tener ahí con esta lucha de cosplay que yo creo que ustedes pueden ir a nuestras redes sociales algún video a comentar de que creen ustedes que van a hacer cosplay entonces Fash y Regulus Maxens si realmente una lucha muy acorde con el evento literal solo les faltó pues lucha en videojuego básicamente luchar en un videojuego fue lo único que ha faltado pero bueno un evento del Connectorday que mucha gente tal vez que no es muy fan de los videojuegos pero que si es fan de la lucha libre también puede llegar a disfrutar pero como les digo tenemos doble función tanto el sábado como el domingo en la mañana y en la tarde entonces pues hay muchísimo espectáculo y muchísimo de que darse cuenta pero Alex seguimos contando que más nos hace tenemos una sorpresa más una lucha más pactada para lo que es el domingo en el Connectorday entonces también vemos una lucha de árbitro especial vamos a tener una lucha lo que es entre Brujo y una triple amenaza entre Sky Draco Dragon King y Brujo con un árbitro especial Brumoso Junior bueno que peligro un Brumoso que creo que de los que están ahí el único con el que no ha tenido algún tipo de relación o historia es brujo entonces estaría divertido ver también cómo se va a desarrollar la historia recordemos un oficial de RWA no puede ser tocado ni lastimado por un luchador esto podría llegar a tener graves consecuencias pero al mismo tiempo también pues el diablo es puerco como dicen por ahí estoy seguro que Brumoso va a utilizar esa autoridad que tiene también para hacerle un poquito la vida imposible a Dragon King no sé yo siento que más bien Brumoso va a ser ahí una persona bastante bastante parcial y buena este porque no lo iría a ser si es alguien de buenos principios y quien ahorita está haciendo mal es Dragon King bueno aquí se han visto cosas la verdad entonces prefiero dejar la moneda al aire pero ahora fuera de Connect Tour Day porque creo que esta ya si no me equivoco Alex si no me dejas mentir creo que ya esta era la última lucha que teníamos confirmada para el Connect Tour Day y ahora más bien vienen anuncios para otros eventos más es correcto bueno la última lucha que tenemos para el Connect Tour Day es esta que nos anunciaba Tyler Hawk que la vamos a tener como main event del domingo en la tarde que sería el Scramble Match por el Campeonato Mundial de RWA bueno recordemos un Scramble Match ahí para todos los que no lo sabíamos porque bueno yo no sabía y Víctor me va a corregir si lo dije correctamente va a ser una lucha de tiempo definido de 20 minutos donde inician dos contendientes y cada dos minutos un retador entra al cuadrilátero el primero que haga un ping se lleva al Campeonato Mundial eso bueno ahí si hay que hacer una aclaración esto es cierto porque el primero que hace un ping hace bueno obtiene el campeonato que es lo que pasa en este tipo de luchas bueno es una lucha con un tiempo delimitado por algo porque quiere decir que la persona que logre hacer la última rendición o el último conteo de tres y al finalizar los 20 minutos la lucha tiene a una persona con el campeonato esa persona va a ser automáticamente el nuevo campeón o en el caso de Tyler podría retener su presencia entonces por ahí estrategia una lucha más de físico siento yo es una lucha más estratégica que de físico al tener que enfrentar a esas cinco bestias que vemos por ahí producción no sé si me puede poner nuevamente la fotito para volver a repasar por ahí muchísimas gracias de verdad tenemos ahí entonces a Blaze el señor Regulus Maxens al señor Sky Draco Nero del Rey y Brujo quienes van a ser los contendientes por ese campeonato mundial de RWA sorpresivo ver a Blaze entre esos contendientes al título bueno es que me gusta por una cosa me gusta porque podría ser el incentivo de Don Carlos de no dejarlo en banca entonces por ahí me gusta que Blaze tenga esa oportunidad por Don Carlos no me interesa la verdad pero por Blaze sí porque al final bueno pues Blaze es un empleado más como todos nosotros pero en general sí sorprende ver a Blaze puesto que no ha tenido resultados muy mixtos verdad hay luchas en las que se ve muy dominante otras en las que la mala suerte le ha jugado completamente en contra y termina perdiendo por alguna nimiedad o por alguna as del destino pero Blaze en realidad es un luchador bastante fuerte y no descarto incluso que sean los 5 contra Blaze en algún momento de la lucha puede complicarse porque bueno recordemos que el que logre ese pin bueno pueda ganar el campeonato mundial entonces todos los luchadores van a estar muy muy atentos a ver qué va a suceder y bueno quién quién domina la lucha y ahora cerramos el Connector Day con esta tremenda lucha y bueno tenemos más Riot no se acaba en el Connector Day tenemos un mes de septiembre sumamente ocupado porque tenemos que anunciar nuestro próximo House of Riot del 16 de septiembre vamos a estar de nuevo en Lion Pack Fitness Center en San Francisco de Dos Ríos 16 de septiembre a las 6 pm igual el show de la mejor lucha libre profesional del país pero recuerden estamos 9 y 10 de septiembre en Connector Day volvemos el 16 de septiembre en Lion's Pack en San Francisco de Dos Ríos compañeros y bueno tenemos un anuncio especial para este House of Riot del 17 de septiembre porque vamos a tener invitados especiales ¿en serio? a ver eso sin que no me lo sabía exactamente vamos a tener a Poncho y a Porrita de invitados especiales para este House of Riot el cast principal de gradería popular van a estar acompañando y será que hacen una narración de lucha libre estilo gradería bueno habría que ver habría que ver yo encantado de recibirlos con Bruce y con Elías en el equipo de narración porque sabemos el impacto que tienen estos muchachos compañeros también de plataforma compañeros de TVMAS entonces pues es un placer iniciar este multiverso de TVMAS con este tipo de crossovers un crossover que creo que nadie se esperaba ni siquiera en sus casas una sorpresa que hasta yo me estoy llevando en este momento y bueno pues bastante potente según el fútbol y la lucha libre pero de buena forma mueve telas el tío TVMAS ahí un saludo para el tío que nos está viendo tres programas en Unidos porque igual también el multiverso el multiverso el multiverso de TVMAS entonces recuerden próximo 16 de septiembre House of Riot en Lion Pack Fitness Center y acá también nos muestra producción que tenemos programa para el 30 de septiembre volveríamos también a Lion Pack Fitness Center 30 de septiembre 6 PM entonces recuerden un septiembre que viene cargadito el mes patrio que viene cargado de la mejor lucha libre nacional recuerden 2 de septiembre Endorphin Factory 9 y 10 de septiembre Centro de Convenciones Nacional con Connector Day 16 de septiembre Lion Pack Fitness Center y 30 de septiembre Lion Pack Lion Pack Fitness Center también entonces estos son los próximos eventos que tenemos para septiembre pero chicos no se acaba todavía la sorpresa aún tenemos anuncios es correcto no se acaba todavía que mencionar porque se viene creo yo el anuncio más importante de la noche por eso está al final porque son dos anuncios muy interesantes primeramente Alex cuál sería ese primer anuncio el primer anuncio que tenemos es las fechas para nuestro próximo evento Premium Injustice for All que va a ser el próximo 8 de octubre a las 5 de la tarde en Endorphin Factory Calle Blancos entradas ya a la venta y tenemos recuerden bueno tremendo evento Injustice for All 8 de octubre 5 pm Endorphin Factory recuerden que este evento Premium va a ser en Endorphin Factory volvemos a Endorphin Factory para nuestro evento de octubre 8 de octubre 5 pm compañeros excelente pues sí un evento que ya estamos esperando desde Midnight Trouble desde Midnight Trouble estamos con la anticipación de lo que se viene para Injustice for All y bueno hablando de Injustice for All uno de los primeros anuncios que se dieron para este tremendo evento es la lucha por equipos por el dominio total de las acciones de RWA entonces bueno ya vamos a ver acá como se están formando los equipos para esta lucha que viene vamos a hacer un repaso de como se ven los equipos y si producción nos ayuda ahí con la pantalla siguiente exacto ahí estamos entonces bueno Flora ya sabíamos desde prácticamente el día que se anunció la lucha que estaban completos era cuestión simplemente de ver quién era quien iba a tomar el paso o qué iba a pasar en ese caso quién era el que iba a estar representando pero no sería la tripleta de Ramses Kaiser y Alisa la revolucionaria pero tienen un reto bastante complicado hasta este momento Carlos Ernesto estaba mostrando a los entes del azar con la formación de Crush y la formación de Blaze sin embargo esta formación podría cambiar en los próximos días si don Carlos logra hacer el negocio del que tanto ha estado alardeando en estas últimas promos y vamos a ver si realmente pues consigue otro par de máquinas destructoras porque a este señor parece que lo que le gusta es eso la potencia física él no cree en técnica no cree en gente voladora él lo que le gusta es gente poderosa poderosa porque esa es la imagen que don Carlos da de poder y del lado de Gabo el team Gabo el único team que tiene por nombre al dueño de su equipo por así decirlo pues únicamente aperceo por el momento pero insisto con Gabriel no hay que dormirse en los laureles Gabriel es una persona muy inteligente es una persona que también a pesar de no tener el poder adquisitivo de don Carlos tiene la posibilidad tiene contactos y conoce gente en el mundo de la lucha libre tal y como nos has hecho saber muchas veces y yo no creo que vaya a armar tampoco un mal equipo que quiero dejar en claro una cosa muy importante Nero le había dicho a Gabriel que tenía una ficha que podía ser muy importante para él podía darle esa victoria no se nos ha revelado quién puede ser podría ser inclusive alguien que no esté en el país algo que traigamos de manera internacional así que pueden esperar cosas bastante bastante interesantes aún del Team Gao es correcto y bueno esos son todos los anuncios que tenemos para ustedes recuerden tenemos un mes de septiembre cargadísimo de la mejor lucha libre nacional todas las oportunidades para que nos acompañen vamos a estar en todas las sedes del país vamos a estar en Endorphin Factory Centro de Convenciones Lion Pack Fitness Center en San Francisco de Ríos vamos a estar cerca de todos nuestros fanáticos y los invitamos desde ya a que empiecen a adquirir sus entradas para que nos puedan acompañar durante todos estos eventos entonces bueno chicos compañeros llegamos al final se nos acaba el programa pero sin antes despedirnos y recordar que acá en Radio estamos sumamente orgullosos de contar con un partner como lo es Soluciones Paragati la mejor solución para su empresa en lo que es cuestión de sistemas de seguridad cibernética diseño web diseño de redes mantenimiento de servidores y todo lo que usted necesita para su empresa recuerden que pueden encontrarnos en www.paragatisr.com y con eso mi nombre es Alex Gen encantado de estar con ustedes me despido y le dejo el piso a mis compañeros para que se despidan de ustedes muchísimas gracias por acompañarnos por dejarnos entrar a sus casitas para este After Riot donde estamos llenos de sorpresas llenos de anuncios que tienen que ir a ver nuestros shows recuerden que en Connector Day hay un paquete familiar de cuatro entradas ya sea para un día ya sea para ambos días para que puedan ver todas las luchas que tenemos para ustedes en este increíble evento yo soy Isis y espero que se le hayan pasado bonito con nosotros y bueno finalmente por acá me despido yo soy Big Romero para mí también fue un placer haberlos acompañado por este repaso espectacular de todo lo que fue nuestro gran show en San Francisco de los Ríos el pasado show y de mi parte pues nada más que desearles un muy bonito fin de semana que lindo ¡Suscríbete al canal!